En medio que somos unos corruptos Eso es difamación, se le puede arrestar por eso Vamos, vamos, vamos Señorita Deje terminar el señor Finn Escucha bien, esto es algo más importante Esto está según mi plan Si él va a hablar y se lo va a decir a sus amigos Van a ir a por mí Quiero que hagan eso Quiero que caigan en una trampa Entonces Se entra el asesino y se acabó el juego para él Y sus amigos, más o lo mismo Porque si él va a decir solo a ellos Los del otro lado también se van a enterar y se van a joder Hacemos una apuesta Disculpen Dime No, no, no Es que se fueron todos para adentro y dije ¿Dónde se supone que van? El concurso de fotografía Ah Concurso de fotografía Acá te vino, no tiene café Bueno, acaba de salir señor Bacardi Dada, dada, le estoy viendo Toma de andar, lo reconozco a Mel Dada, amor Tiene café Sí, sí ¿Qué tiene café? ¿Qué tiene café? Señor Bacardi, prepáreme 15 tazas Siempre que vengo no tiene café, por favor ¿Cómo que siempre que vengo no tengo café? No, es que Bebe todo el señor, toma Es que tomas bien y compra y compra y compra No queda comida ni siquiera Así que prepárenme 15 tazas Por favor ¿Cuántos cafés? 15 cafés Es una larga temporada 15 me dijo Da Se lo escucho un poco lejos, por eso Se me escucha... ¿Bien? ¿Mal? Sí Mejor Mejor, mejor Bueno, 15 ¡Wow! Es un montón de cafeína eso, señor ¿Da? Bueno, dejémoslo en que me gusta trabajar hasta tarde Así que me viene bien tener cafeína en el cuarto Está bien ¿Cuál es su nombre? Eh, Víctor Víctor Zarin ¿Cuánto le debo, por cierto? Sería 22.50 Aquí lo tiene Gracias Muchachos ¿A ustedes qué les pongo? Además del café ¿Café? A mí un café y un plato de comida El que quieras Ok Eh, Rosalind ¿Usted? Lo mismo, por favor ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¿Ale, ale, ale.. ¡Ale, ale, 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 ale! ¿Ale, ale, 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 a le, ale, ale, ale...? ¿Qué desea con el cambio, señor Bacardi? Muchas gracias ¿Qué es lo que ha preguntado? Disculpe ¿Cómo lo he visto hoy? Uy, bien he estado, me lo vuelvo ¿Cómo, disculpe? No lo escuché bien No vi a Catherine hoy Perfecto, bien, me alegra Tiene que descansar, Catherine Ah, da, da Exactamente, tiene que descansar Sí, la verdad es que desde que conozco a esa señorita no la he visto descansar nunca No, no solamente eso, ayer tuve un percance con el gato, entonces vamos a decir que tiene que descansar Ah, es cierto Por cierto, Bacardi, si escuchas a Kunta decir tonterías contra los agentes es que le tuvimos que restar por posible cómplice de lo que le sucedía a Vía ¿A Kunta? ¿Qué le sucedía a Vía? ¿No te acuerdas del intento de asesinato que recibió? ¿Pero eso fue verdad al final? Es verdad Fueron tres veces incluso Mira Bueno, también que lo pudieron resolver y ya estarán más seguros donde están Sí, pero... ¿Pero Kunta que tiene que ver? Sí, pero... A ver, tú piénsalo así, te voy a poner un buen ejemplo Sí Si de repente cada vez que un hombre que protege a la supuesta persona desaparece cada vez que lo intentan matar ¿No te llama un poco la atención? Sí, obvio Y luego verle juntarse con grupos peligrosos que asaltan a personas Ok, suena más complicado ahora Y bueno, digamos que ha temblado en cuanto le hice preguntas Que Kunta es medio tonto también, pero... Verdad, un segundo Claro, claro, claro Fue ocurri mal Sí Y gafalo ¡Gracias! 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 Eso parece al menos y digamos que ha temblado un poco las preguntas ahora bueno sé muy bien qué va a pasar después qué sería eso que vayan a por mí y eso es lo que quiero es mejor que salga la lidra de las vallas cabezas que sólo saque una cabeza bueno su trabajo al final no yo sólo quiero cumplir la promesa que le dices y esa era capturar el culpable da igual de qué método que paga las consecuencias que explique por el estado en psíquica eso no es muy sheriff sesgo que digamos sí pero bueno digamos que es una forma de decirlo yo lo voy a hacer es como un ser lo que es bajo en rejas ha intentado asesinato de una persona eso no lo puedo permitir bueno es verdad habría que controlar eso así un intento de homicidio a dos personas porque a un bebé la señorita vía estaba embarazada el tercer intento ya estaba a punto de dar los por eso bueno por ahora hay más libertad para trabajar no sé a qué tipo no están los afectados bien viendo lo que me han estado comentando ciertamente ahora será más fácil trabajar no sé cómo era su nombre me olvidé el mío el mío sí víctor víctor sardin a qué se dedica usted víctor a lo que me paguen si me pagan a la mina me voy a la mina si me pagan por talar voy a talar si me pagan por cazar cazo ese tipo de trabajo es el tipo de trabajo es un poco... un busca vita se podría decir ok entiendo bueno bien 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 espero que nada peligroso nié sinceramente... sinceramente... lo peligroso no es lo mío te alegra yo me di cuenta... ...que la mitad de la ciudad va a armar por todos los sitios. Sí, pero es precaución. Yo tengo la pistola y me siento bastante seguro con ella. Bueno, si a usted le sirve me parece que es buena esa. Al final es lo que siempre digo. Lo importante no es... ...el calibre de la bala, sino donde disparas. Totalmente. Totalmente. Yo estoy bastante seguro acá, eh. Por mí mismo, porque también... ...los Cherys pasan mucho por acá. Así que sí. ¿Saben qué ha pasado con el concurso de fotos del señor Chen? ¿Qué ocurrió? No sé, digo, si ya terminó, hasta cuándo dura... No lo sé. No lo sé. De hecho, antes había un montón de gente... ...en la puerta de la tapaquería. ¿Ah, sí? Ahora... ¿Cuántos? ¿Cinco minutos? ¿Diez? Quizás. A ver... A este señor Lee, justo. Vamos a preguntarle. Sí... Uh... Buenas fuerte eso. A mí le detiene de mitad de calle... ...porque dice que soy de asesino de vía de Henry y de su hija. Madre mía. ¿Cómo? ¿De esos le han acusado? Y luego dejan de libre porque no tienen ni uno de prueba... ...y luego resulta que señorita debía estar en Europa. Madre mía. Están vivos ellos, no están muertos. Fuerte eso. Deberías conseguirte un abogado, tal vez. Claro, ellos tienen que pedir... ...que te den dinero, por la vez... No, yo lo entiendo de todo de esto. Siempre le acusa de negro. A mí mucho de veces le pasa. Por lo menos esta vez le suelto. Ah... Algunas cosas que te acusen de robo... ...otras cosas que te acusen de asesinar, Kunta. ¿Pero te trataron bien, Kunta? Sí, no le pega, no le nada. Ah, perfecto, perfecto. Solo le detiene de medio de pueblo... ...si ni uno le prueba. Señor Michael, testigo. Tú has pasado un momento malo, ¿no? De mierda. Esto le acostumbra ya. No, Kunta, pero no tenés que acostumbrarte a eso. Ah, no, eso dice lo de Cherry. Bueno, no sé, tal vez... ...ya aclarás bien esto, o después tal vez puedas presentar algún tipo de... ...queja o de... No, yo no le presentaré nada, que luego el negro le pega la paliza de verdad. No. Pues sí, Kunta, tú mejor... ...mejor no le mueva mierda. Totalmente. Sí, sí, déjalo pasar y ya está, olvidate. Si total no hay pruebas... ...sos libre, ¿no? ¿Cómo que eres libre? Si primero le acusa de homicidio de gente de... ...de personal... ...y luego dice que está de vivo. Yo no le entiendo de nada. Yo siempre bueno de amigo de vía. Por eso. Pues tío, mientras... ...sos inocente hasta que se demuestre lo culpable, ¿no? No. Yo no lo entiendo. Yo hace mucho que no ve de vía. ¿Cómo voy de matar yo de vía? Ella cuida de mí. No. Mientras... ...estés tranquilo y tengas las pruebas de que no sos culpable, olvídate. Yo sí que le dije... ...Adam, tú quieres que yo le mate de Henry cuando ella deja de embarazar a de vía. Bueno, pero esa es una expresión. No es que tipo, es algo... Exactamente. ...que se iba a hacer. Exactamente. Pero eso fue de hace mucho de tiempo. Ahora le dices no. Vos querés quejarte, quejate. ¿Vas a hacer algo? Yo creo que aquel señor Lee, el señor Chen. Yo también, tipo, podemos avalarte un poco para que no te pase nada. Si yo le queja, Kunta recibele para ellos después. No, Kunta, ¿quién te va a pegar? Tú sabes de dónde eres esta? De Estados Unidos. Aquí no gusta el negro. Está bien. Está bien, pero señor Lee, señor Chen, yo también, mi abuelo seguramente, Adam también. Yo también. La respaldamos. De hecho, me atrevería a decir que de todos los que estamos aquí, ninguno somos americanos. Claro. Yo también soy inmigrante. Yo no quiero el problema de policía. No, no te digo que busques problemas. Ellos investigan. Ellos investigan. Si en algún momento te sentís como que estás abandonado, dejado de lado, olvidate. Estamos todos. Yo ahora estoy en preocupa porque... Hostia. Yo ahora estoy en preocupa porque si... ¿Por qué buscaré vía de muerta? ¿Eso le es verga? Mira, dice Alisson, que está de Europa. ¡Europa! ¿Y por qué buscaré policía culpable de muerte? No tengo ni idea. Lo que pasa es que el fin tiene ahí un tema más personal, qué sé yo, por Henry y tal, pero... Para mí deberíamos ya dejarlos en paz y listo, están en Europa felices. Lo importante es que estén vivos, a decir verdad. Listo, olvidémonos del tema. Totalmente. Eh, bonjour. ¡Adiós! Mira, señorita de Sinclair también sabe de... Digo, sí. Le Clea, le Clea. Le Clea. También sabe que le tiene delante de hasta de... ¡Ah, señorita, podemos hablar un momento a usted y yo! ¿La vamos, tirándole? Vamos a ir. Tranqui, junta, tranqui. ¿Cómo le va a usted señorita? Tú puedes, tú puedes, tú puedes. ¡Yo confío en ti! Si no, aunque sea la pequita No N-Nora, Neri Neri Bien, bien, bien Neri, ¿qué eras? Neri o Balboa Balboa, Balboa Ok, Balboa, no Porque no es Balboa, porque sería con V, ¿no? Pero esto es con B, no De bueno Exacto Entonces Balboa, ok Balboa Neri, Balboa Ok A ver, que tú me dices B grande, B chica y te entiendo, ¿eh? Sí, ah, bueno, ok B chica, B grande, bueno Balboa, con B grande Sí, sí No, nada, junta Dejadlo pasar Y si está, que queden tapados Sí, yo voy de ganar el concurso de fotografía ¿Hasta cuándo está el concurso de fotografía del señor Lee? Ya le he pasado, ya le he pasado Tú no le presentas la foto No, no No, yo presenté ayer mi foto Pero digo, ¿hasta cuándo es? Me has podido cagar Creo que de hoy Bote por mi foto Es malo, acabo de ver Pero es que ha desaparecido, ¿no? No, se fue a hablar con el KLA Creo que van a ir a comprar a la taberna Posiblemente Ah, no, pasó de largo O quizá no Pasado de largo Pues ya, ya le digo, señor Kunta Si tiene algún problema, simplemente haga una denuncia pública Casi todo el mundo No